En riesgos laborales, el sector asegurador ha respondido con más de 140 mil millones para servicios asistenciales de salud, pensionales e incapacidades y la entrega de 42 millones de elementos de protección personal que ordenó realizar el gobierno. Entre el 2015 y el 2019, la cobertura tuvo un incremento del 7%. En ese mismo lapso, se ha evidenciado una disminución del 34% en la tasa de accidentes. El SOAD es una de las principales preocupaciones de este gremio, pues la pandemia llevó a niveles históricos la evasión de este pago, por lo que 49% de vehículos en el momento no lo tienen vigente. Cerca de 7.6 millones de vehículos de los 15.6 millones del parque automotor registrado en el RUM no tienen vigente este seguro. Por medio del SOAD se recaudaron 1.8 billones de pesos que fueron transferidos a la salud de los colombianos en el último año y otros 85 mil millones que se destinaron para mejorar la seguridad en las calles y en las carreteras. Los datos consolidados con corte a julio de este año muestran que el sector asegurador ha pagado más de 183 mil millones de pesos en lo corrido de la pandemia por el seguro de arrendamiento.